hola muy buenos días mire cuánto pescado aquí andamos rebuscando los pescados verdad que tengan un buen día todos y cuídense muchos saluditos desde aquí un lindo domingo desde aquí de la montaña porque hay muchos troncos muertos ahí pero aquí pura naturaleza a lo lejos pueden ver ustedes la calza allá están esperándolo gallinas blancas ofendiendo la gallina no puedo tener nada que ya no miren cuántas uvas verdes hay aquí tengo más un montón de uvas verdes esa es la fruta del botoncillo eso lo echa el palo del botoncillo así se llama esa clase de allá van volando la gallina te están escapando a bueno así que aquí estamos amigos bienvenidos todos a nuestro canal no se les olvide suscribirse para que vean nuestras aventuras es el que quiera venir echarse un paseo con nosotros aquí pues ahí estamos disponibles sólo avísenos y venimos con usted y listo así es y venimos a echarnos un tour quién quiere andar aquí haciéndose un tour con nosotros quién quiere venir a pasear a conocer la tronconera la garcera no es la garcera hay un lugar que le llaman la garcera pero creo que todavía no hemos llegado pero ya hay muchas casas por acá y ellas andan en la rebusca igual que nosotros buscando comida así que ellos aprovechan las dos cosas mire cuánto camarón las dos cosas aprovechan bañarse y pescar ellas no necesitan atarraya ellas ya tienen su atarraya incorporada miraba al gallo cuánta casa venga y disfrute de esta gallina blanca aquí quiere que le gustaría echarse un sopón de esto mire 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 esa belleza natural eso sólo nosotros tenemos el privilegio de venirlo a disfrutar porque usted también si usted no quiere acompañar usted no quiere venir cuando venga se dará cuenta de las gallinas que andan aquí estas gallinas nadie se las vende usted las puede agarrar y llevarlas para su casa solamente que las tiene que mantener con puros pescados para mantenerlas no les va a comprar maíz no que pescado mire miren miren esto miren esto miren eso creen que no hay bendición de gallinas allí hay entre ellas hay unas negras y bueno aquí vamos acercándonos cada vez más a las carzas allí hay un hijambre de gasas quisiera llegar cerquita pero no se van a dejar pero si puedo llegar lo haré si logro llegar lo haré todos esos blancos que ven son garzas pero miren se me fueron ay qué lindo eso está precioso pero si son ariscas miren se me corrieron no les gustó que yo llegara pero unas que otras sí son amiguitas dijo valentina se quedaron pero la mayoría se me fue y así amiguitos aquí andamos compartiéndoles la naturaleza que hay aquí andamos en lo que guatemala un lugar muy lindo que pertenece a muy uta jutiapa andamos en lo que es la parte de la parte de atrás del botoncillo el botoncillo está hacia allá donde se ven los cocos es el botoncillo y la parte de acá es guatemala así que bendiciones no se les olvide suscribirse aquí los esperamos en nuestro canal con ese like que siempre les estamos pidiendo de favor y haciéndoles la invitación a los que no se han suscrito a que lo hagan mil bendiciones donde quiera que estén miren esta playa qué linda hermosísima playa mejor se arriba aquí hay donde caminar donde pescar donde divertirse y donde caminar para las personas que están estresadas por su trabajo por su rutina por todo lo que nos toca hacer en la vida cotidiana aquí se le va al estrés aquí vuelve usted nuevito a su casa y con unos pescados y trae esta atarraya pero si no trae atarraya pues llega soleadito porque a bañar se va a venir se supone verdad entonces aquí hay como como disfrutarlo y ahí está mi esposo viendo si le pasan unas chimberas primero dios en el nombre de dios que vamos a hacer marea así que bendecido todos que se pasen un lindo y hermoso día en compañía de su familia de sus amigos de sus amistades de su novia de su novio de quien sea lo bonito de disfrutar compartir y estar feliz verdad eso es todo así que vamos a esperar que nos manda diosito y allí les compartiremos a ustedes lo que diosito nos regale en un momento cuando ya sea su debido tiempo que pasen las chimberitas o los pescados que se yo bueno hola 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 como le va señor la miradita miradita de oso de oso polar una bailadita ahi estamos con su primer tiro pero el portero no se lo quito pero no está hondo vaya bueno aquí si agarramos camarones recuerden que andamos en guatemala porque en el salvador hay peda así que si ustedes ven que los camarones hay tan saltando porque salieron todos y hay camarones y hay camarón pero con la diferencia que no queda en nuestra atarraya porque la atarraya de nosotros es el chimberera y si va a quedar alguno es grande si va a quedar alguno es grande se trabó dice ah para allá está más hondo así les da la oportunidad a los camarones de salirse ya se salieron y se siguen saliendo hay camarón pero el camarón está pequeño los que lo van a quedar son de a cuarta bueno habían quedado porque como está trabajo camarones de a cuarta entonces el tiro era para este lado que camarón al sale de encima de ti amor ah ah allá andan brincando los camarones yo solo miren miren su primer tiro y viene bien decepcionado para que no se vale se mojó se mojó se mojó por eso háganle chiste háganle chiste hay bien los camarones chiquitos 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 así que que se vayan para que vivan y me vuelvo a encontrar con la casa aquí hay rosadas blancas moradas azules dos colores hay aquí cafecitas miren qué bonito esto todos los blancos que ven son garzas ellas pescan aquí porque aquí hay camarón y ellas la comida de ellas es camarón así es la cosa solo lo único que aquí ando quedando trabada creo que mis pobretinas ya van a decir adiós miren eso hermoso a mí me gusta mandarles la naturaleza que encontramos porque de alguna manera para mí es divertido no sé para ustedes pero para mí sí es divertido bonito bonito miren el movimiento que se ve pulguilla pulguilla le decimos al camarón tierno que está naciendo y está creciendo así que cuídense mucho creo que hasta aquí llego con este vídeo dios me los bendiga y me los cuide donde quiera que estén un abrazo fuerte a todos saluditos a todos los que los miran les agradecemos ese hermoso cariño que tienen hacia nosotros y así que les deseo un lindo domingo en el nombre de dios que todo sea paz y tranquilidad y amor en cada uno de sus hogares bendiciones gracias gracias